Bueno, hoy nos acompaña en la pista Ricky Pacheco, un gran corredor élite de Bogotá, nos acompañó hasta el 2001, de los grandes deportistas que de Bogotá también ha dado este deporte y bienvenido nuevamente Ricky, felices y contentos de verlo aquí nuevamente. Muchas gracias por el recibirme entrenado, igual vos estamos mirando a ver cómo está el movimiento del Bicicurso de Bogotá, suerte para ti.